Hola, soy Maynes, Jorge Maynes, y llevo más de 10 años impulsando los programas sociales y el aumento del salario. Mientras yo hacía eso, el PRI y el Verde saqueaban chiapas a manos llenas. Cuando el PRI perdió el poder, esa vieja política se refugió en Morena. Aquí, Morena, el Verde y el PRI son lo mismo. Afortunadamente hoy tienes tres opciones, las dos de la vieja política y lo nuevo. Soy Maynes y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio. Maynes, presidente de México. Movimiento Ciudadano.